Sí, y ponían ahí las cazuelas para que lo probara uno cuando fuera a comprar tortillas. Y uno agarraba una tortilla y le echaba un poquito de todo y con eso ya nada más. Ya quería comprar uno, pues ya no compraron nada y ya con eso... Ahorita que estás hablando de tortillas, le quiero mandar un saludo a Omar de la Torre Castillo. Mi querido Omar elabora para Tortillerías de la Torre, que está lleno de rango de Tortillerías de la Torre, Raza. Ahí manejan productos muy frescos, ¿qué quiere decir el maíz de temporada y todo? Tortillerías de la Torre, salúdenme mucho a la gente que me sigue, por favorcito. Salúdenme mucho a Omar de la Torre. De Tortillerías de la Torre, ya ve que por donde sea hay Tortillerías de la Torre. Porque él se pone a la orden para... Dice que él mira las obras que yo realizo y dice, Changuito, ahí hay tortillas para la gente necesitar que tú creas. Aquí vienes y levantas los kilos que necesites. Dice, buenas noches. Dice, tengo un negocio de tortillería, tengo tiempo queriendo apoyar a gente necesitada. Con tortillas, no sé cómo podemos apoyar para que ayudes a gente necesitada como lo has hecho. Dice, fíjate, es lo que me encanta. Pues él confía en gente que verdaderamente checa que ayudamos a gente que verdaderamente lo necesita y él se pone a la orden para regalar tortillas. Entonces, saludos, Omar de la Torre y a toda la gente personal de Tortillerías de la Torre. Y por luego, luego que necesitemos por ahí, voy a juntarme con él, le voy a echar un grito y vamos a hacer posible para la gente que lo necesita con mucho cariño. ¿Qué vas a hacer, Chuy? Ah, medirlo. Ahora sí, ya, eso, para no hacer la pastilla, lo puse aquí. ¿Ah, vas a medirlo? Sí, digo, o sea, para ver si, si es, o voy a tener que hacer el este más grande. Pues yo creo que lo vas a tener que hacer más grande, Chuy, porque lo veo muy chiquito. La nueva casa que te van a multar por andarla haciendo sin permiso, está muy chiquito. Mírate, le sobró todo. Sí, no. Bueno, y así. O sea, así para que vean aquí la cadena. Entonces, vas a tener que hacer largo hasta acá, Chuy. ¿Cómo? Esta casita tiene que llegar más o menos hasta la ventana. Pero no, no tengo de eso. Sí, así como, ahí sí. No, pero aquí por el que vean la cadena. Raza, si alguien tiene por ahí lámina o... Ah, Chuy. Una gente, Chuy. Una persona me regala, no para ti, para otro caso. Me regala cartón, una paca de cartón. ¿Ya sabes cuál cartón? El del techo. Como lámina, pero de cartón. Ajá. ¿Sí sabes de cuál, verdad? Ah, sí, 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 pues son unos cuadrados de cartón, sí. Ajá. Ajá. Sí. Que están aceitadas. ¿Aceitadas? Ajá. Ah, sí, aceitadas son. Sí, vean. Y este, a ver... A ver, permíteme. Déjame checar, ¿eh? Este, mira. Tengo un paquete de láminas de cartón. Dice... Nada más que no tengo en qué llevarlas. Pero dice la amiga Angie González. Le voy a decir a Angie González. Ahí se me está viendo la amiga Angie González, raza, en Durango. A ver si me la etiquetan. Este... ¿Por qué con esas? Pues... A los lados. Ah, sí. Ah. Pero van a faltar tablas. Ahí se alguien, raza... No, ¿cómo no? Si alguien de la gente que nos ve... Si alguien de la gente que nos ve... A ver... Si alguien de la gente que nos ve... Este... ¿Tiene tablas? No, Chuy, es que para hacer las cosas bien. Si alguien de la gente que nos ve tiene tablas... Este... Porfa, Salvador Esquer, Apodaca, 219. Salvador Esquer, Apodaca, 219. A ver, vamos a ver aquí... Estoy guardando aquí el... De cartón. Vamos a hablarle. Vamos a hablarle, eh. ¿Se llama Angie González? A ver si nos contesta. Pero no contesta. Porque nos serviría... Buzón de 2. Nos servirían... Al terminar los tonos. Nos servirían... Algunas... ¿Cuántas necesitas? Como dos láminas, ¿no? Como dos... ¿Desde cartón? No, no, o sea... Son más o menos... De este tamaño. ¿Cada una? Sí, y así. Sí. Así de anchas. Con dos laces, Chuy. Y esas... Sí son largas, ¿no? Son como de tres metros, algo así. No, no. No, si son láminas... De... De lo ancho. No son láminas, es la de cartón, ya sabes cuál. Por láminas, o sea, yo conozco unas láminas de cartón que están más o menos así. Y... Y... Más o menos. Que vienen diciendo como uno... Veinte, uno treinta de largo por sesenta, cincuenta y cinco de largo. O sea, son láminas de cartón. Así las láminas. Chiquitas. De uno... De uno... De uno... De diez, veinte por sesenta. Más o menos las que conozco. Son chicas. Son chicas. Que están como... Que tienen como canales. Sí, ya tienen para que tiren el agua. Ajá. Sí. ¿Tenés chido unas de esas, no, Chuy? Sí. Sí. Y hacer el lujo, Chuy. Ajá. Ajá. Ya te brillaron los ojos, vea. Sí. Pero ahora va a faltar quien nos regale madera. Raza, de veras. Si alguien tiene por ahí madera, este... Sería bueno para... Ah, ahorita nos vamos a inventar un en vivo, Chuy. Un en vivo. Para la gente que... Que se reporte. Ajá. Quien tenga por ahí. Bueno. Sí, más o menos déjeme... Ahorita, ¿cómo... ¿Cómo pienso hacerle para la lavadera? La menortina como eso. Como el lavadero ese. Ajá. Ah, sí, ya tiene las caídas. Sí. Así pienso hacerle con esta misma madera. Ponerle que Dios nos ayude con las lámenes. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Sí, sí logro convencer a la señora. Ajá. Porque acuérdate que ella las quería para otra persona. Ajá. Pero pues yo le puedo decir que... Que mi chula necesita más. Sí. O sea, pienso ponerle uno de estos... O sea, este mismo... Allá a la rodilla. Allá. Se lo pienso poner así. Y aquí la lámina. Y otro en medio. Ajá. Y otro aquí para que no se haga el hueco en medio. Ajá. ¿Verdad? Así con esa. Por lo pronto. ¿Verdad? O sea, pues... Sí, yo no sé, yo con las láminas así pienso hacer. O sea, ponerle uno de esos ahí arriba. Igual que este. Sí, sí. Y la lámina va a estar pegada aquí. ¿Entonces la casita no se te cae con un nadironazo? No, no. Si no te va a chocar el... No, lo voy a... Lo voy a amarrar y lo voy a poner como este para que agarre. A este se lo puse para que... No está clavado. Nomás está agarrado para que no se haga para acá. Ya la andas tumbando, chico. Ya la andas tumbando. Para que no caiga. Raza. Salvador Esquer Apodaca 219. Salvador Esquer Apodaca 219. Así se llama la calle. Salvador Esquer Apodaca 219. Aquí en el fraccionamiento Jardines de San Antonio. Venga y tráiganle unas tablitas aquí, Chuy. Y un pedazo de hule para que no lo compre. Y tráiganle un pedazo de hule ahí. Si tiene hule negro. Por favor y déjame su nombre. Es muy bonito ayudar. Ay, por favor. Y además él es muy agradecido. Mire. Él no compra clavos, mire. De los mismos que le saca ahí a la... A las tablas. Sí, pues con esta crisis ya le gastaste el dinero en el talacho, ¿verdad? Sí, ya. Gastó el dinero en el talacho. Sí, yo le di un poquito ahí de dinero y ya se lo gastó en el talacho. Pero eso sí, tienes buen talacho. Sí. Sin dinero, pero tienes buen talacho. Ajá, ok. Gracias a la persona que me ayudó, ¿verdad? ¿Qué pasa, Chuy? Pues no, este es para... Este es el hambre para ella. No más, no digo para... Como dice, si llega un aire más, no se lo va a llevar. No más, porque no se lo enderezo, mire. Ah, ahí está. Para que no se lo va a llevar. Muchos navegan con los clavos. Ay, que no tengo dinero. Los albañiles. Ay, que si no me traen los clavos no puedo trabajar. Y mire, Chuy. Fue de cielo y borita y ya lo arregló. Que aguante la casita, quién sabe, pero pues... De los aeronazos grandes que hace aquí, vamos a ver, Chuy. De los aires grandes que hace aquí en Durango. No, ya, por eso se lo voy a poner... No te quiero ver después con el triciclo todo chueco, Chuy. Por eso le vamos a poner este aquí. ¿Y ese cable qué es? ¿De bocinas? De... Sí. Yo con... Era del refrigerador. Ya ve que tiene un poquito abajo y este... No, tú le quitas todo, ayer. Sí. Ahí lo... Pues ahí lo tenía para... Para quemarlo. Ah, porque trae cobre adentro, ¿verdad? Ajá. Sí. Si es que adentro trae cobre, no. No, mi chico no desperdicia nada. Sí, nomás que... Ese se lo... No le digo que... La casita esta está provisional. No. No es... Ah, ¿le piensas hacer una de material o qué? No, no, no. Cuando tenga... Ay, Chuy. Cuando tenga lo que... La madera que... Regalé... Pues usted me dio... No, no, no... Si no, todavía la tendría un montonón aquí. Me dio... Esa noción... Y no cerraron ni una hora en llevársela. Puse dos viajes. O sea, era buena madera. 500 pesos. Si quieres comprar, no están las de esas. Como las que te dirás de 500 pesos. Me dio buena opción de que la pusiera ahí. Y yo dije... No, pues voy a poner un poquito y ahí va a durar días. Y no... La puse como a las nueve de la mañana. Pasando a la basura. Sí. Y... Como... A la hora. Ya salí... Pero... Y ya no estaban. Ya se las habían llevado. Ya no las vi. Ahí. Y ni oíste cuando se la llevaron, ¿verdad? No, ni oí. Por eso te digo que tengas cuidado porque el triciclo no va a subir cuando lo suban arriba de la casa. Ajá. Sí, no, pero va a ser encarnado. Oye, Chuy. Y peor aún, ¿sabes de qué? Que como dijiste que tienes el sueño pesado, que no escuches a tu mamá. No, la gente está oyendo aquí. No, pues eso no me tome. Le corta eso. Le corta el pedazo ese. Ah, déjame... Déjame... Déjame desviarlo, Chuy, ¿eh? Ajá. De ahorita se puede desviar. Raza, era jugando. Chuy dice que tiene el sueño bien liviano. Que es... Oye, una mosca. Y se despierta. ¿A ver, Chuy? Ajá, sí, sí. Cuando dice una mosca, un Sancudo te despiertas, ¿verdad? Sí, sí. Luego luego. Él te despierta luego luego, Raza. Hace rato dice que estaba jugando nomás. Tenemos que cambiar el tema, Chuy, ¿por qué? Sí, no, pues... Cuando viene la noche, ya toda la gente esa que está oyendo... Exacto, están oyendo aquí. No, no voy a ser... No voy a ser el diablo. No voy a ser el que van a venir de ver, sí. Dice esto. Necesitamos madera, Raza. Quien tenga madera, Chuy tenía... Chuy tenía, pero la tiró. Y ahora necesitamos comprar madera. Si alguien tiene madera aquí, que le traigan, por favor. Para no comprarla. Hay que le traigan aquí a Chuy. Salvador Esquer, Apodaca 219. Vamos a hacer un en vivo también, porque... De menos ya te vas haciendo tu casita para cuando salgas peleado con tu mamá, tengas donde dormir, Chuy. No, Chuy. No te mojes. Dame ahí en mi... ¿O por si te piensas casar y tu mamá no te deja entrar con la morra allá adentro? Pues aquí le arrimas una estufita, una parrillita. No, no, no. No, no. Nunca. Pasará esto que yo me enojé con la morra. Eso. ¿Ya oyeron, Raza? Nunca pasará eso que él se enoje con su mamá. Qué bonito es escuchar eso. Y luego yo hacía... No, pues sí, entonces va a ser como... Lo voy a hacer a la mitad. A la mitad de aquí. A la sequín. Yo digo que lo eches a la orilla de aquí, Chuy. Derecho del fierro. De la ventana. De aquí era. Aquí derecho. Y tomamos de ahí mismo amar los palos. Ajá. Para que cubra casi todo el reciclo. Sí. Yo tenía que hacerle así y dejarle esto así o voltearlo al revés que no se le caiga tanta agua aquí para que vean el... O sea, la cadena... ¿Está lloviendo, Raza? La cadena con el candado. ¿Está lloviendo? Miren. Miren. Está lloviendo, está lloviendo, Raza. Miren. Está lloviendo. Está lloviendo, Raza. Está lloviendo, Raza. ¿Está lloviendo, Raza? ¿Está lloviendo? Está lloviendo, Raza. Está lloviendo, Raza. ¿No? Miren cómo lo cuidan. Miren, cheque, ¿no? Marta y Gonzalo, saludos. Saludos, Marta y Gonzalo. Papel y les bendiga. Miren cómo cuida aquí el... ¿Cómo cuida aquí el automóvil, miren? Si, la cadena Y esto ya no Si, esa es buena idea tuya Porque las cadenas se desmojecen bien feo Y despues se ponen bien duro el triciclo El Chuy dice que te agarra este pedo Pero esta bien aguado Pero un aire no se lo lleva Dice que un aire no se lo lleva Osea lo que es el tejabantito No se lo lleva Que sorpresa nos llevamos a encontrar a Chuy Haciendo una casa aquí raza Pero dice que los inspectores no le hacen nada Pero todo tipo de construcción Tiene que sacar permiso Chuy Entonces Chuy esta esperando Que vengan los inspectores Le dan una multa O le digan que tiene que tumbar la casa Que le dan una hora para que la tome No Ya me dijo ¿Quién me dio permiso? Ah ¿Quién te dio permiso? El señor este ¿Cómo se llama ese señor? López Obrador El señor ese Mira Era cuando la primera vez que se lanzó López Obrador Ya estaba joven Mire cheque Nomás que ya le dije yo Que si los inspectores vienen a hacerse la de todos Que le diga que Él le dio permiso Ya estaba joven El 1 de julio Pero no se de que año Porque pues no dice aquí Ya se borró Era cuando se lanzó Oye Chuy ¿Qué andas haciendo Chuy? Me quería subir ¿Para qué? Para amarrarle Esterole Alrúle por acá No pues ponte una barrica Chuy Sí mamá No ya Yo creo que Chuy con toda la pintura Una vez de ahí yo le pinté la casa A mi esposa una vez así de ese color Sí Lo voy a secar Mopo nosola ¡No! ¡Ała Ж interventions! Gracias.